Buen día, hoy queremos mostrarles el trabajo que está haciendo la cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano conjuntamente con la gente de EPEC para mejorar y reemplazar los equipos que tenemos en la subestación de Santa Elena que es de donde nace la red de energía de toda la cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano. A continuación les vamos a ir mostrando paso por paso cuáles son los trabajos que se vienen realizando. Acá lo que podemos ver es todo un trabajo de sanjeo donde se ha reemplazado todo el cableado que une esta subestación con toda la red eléctrica de la cooperativa de Sebastián Elcano. Bueno, esta es la salida hacia Sebastián Elcano y si seguimos por acá vamos a ver lo que es la salida para toda la zona del Alto es decir, para las localidades de Santa Elena, Rayo Cortado, Chúrquil, Rodeo, Cerro Colorado, Camiñaga y otras localidades más. En esto lo que se ha hecho es reemplazar los equipos que tenía EPEC en esta subestación que acá vamos a verlos son todos estos seccionadores que ya estaban con algunas fallas que estaban obsoletos y que nos estaban trayendo algunos inconvenientes dentro del sistema eléctrico de la cooperativa. Estos son los equipos que estaban en funcionamiento como decíamos recién con algunas fallas técnicas los cuales EPEC los ha reemplazado por estos nuevos equipos que son mucho más modernos y mucho más amplios que nos van a brindar mucha más seguridad digamos y mucho menos problemas en toda la red de la cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano. Lo que podemos ver acá es un seccionamiento nuevo, moderno, de tres cuchillas y de tres fusibles para la zona de Santa Elena y toda la zona del Alto, es decir, de la Ruta 9 hacia el Oeste. Y este otro seccionamiento también igual es la que es responsable de toda la zona de Sebastián Elcano y su zona de influencia. Aparte de eso, lo que estamos por colocar desde la cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano va a ser un sistema de reconectadores automáticos que van a estar puestos fuera de la subestación que lo que va a hacer es que cualquier descarga que haya sobre la línea, es decir, como antes que saltaban los fusibles y teníamos que llamar a la guardia para que venga a reemplazarlo y a lo mejor la guardia se encontraba lejos y nos quedábamos con toda la zona sin luz a lo mejor por una hora. Entonces, estos reconectadores automáticos lo que van a hacer es que cuando salte un fusible por una descarga eléctrica en menos de un segundo se reconecta un segundo fusible y si la falla persiste o una tormenta o lo que fuere y vuelve a saltar, tenemos una tercera opción de una reconexión automática. Eso va a ayudarnos a que no pasemos mucho tiempo sin luz y directamente ni lo percibamos al corte de energía. Para los socios de la cooperativa y toda la zona norte de la provincia, como ustedes saben, seguimos pidiendo una tarifa diferencial para el norte de la provincia de Córdoba, ya que estamos en la zona más pobre y tenemos tarifas que por ahí son demasiado elevadas. Estamos haciendo la gestión con los gobiernos correspondientes y con las empresas de energía para tratar de lograr, como decíamos, una tarifa más barata, más accesible para todos nuestros socios y nuestros usuarios. A la vez, no nos quedamos quietos y venimos trabajando, como dijimos recién y como lo hemos estado viendo, conjuntamente con la gente de EPEC y la cooperativa para mejorar el servicio que hoy tenemos. Es decir, ese es nuestro objetivo, que podamos tener un servicio de calidad y profesionalizarlo cada día más. También quiero contarles que hemos hecho todas las gestiones y todos los pedidos, los organismos correspondientes para que nos provean de reguladores de tensión. ¿Qué es lo que hacen esos reguladores de tensión? Es, como bien la palabra lo dice, tener una tensión estable en los 220 que nosotros necesitamos en cada uno de nuestros hogares y que no nos varíen ni para arriba ni para abajo, que las consecuencias son la quema de equipos domiciliarios y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ya hemos hecho los pedidos correspondientes y tenemos esperanza que en breve tiempo podamos contar con esos equipos para seguir mejorando el sistema energético en nuestra cooperativa de Sebastián Elcano. Bueno, con esto damos por concluida esta información de lo que venimos haciendo desde la cooperativa conjuntamente con la empresa provincial de energía de Córdoba y bueno, en alguna próxima edición les seguiremos contando cuando tengamos novedades de la instalación de los nuevos equipos. Muchas gracias.